Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video, gente. Este video, yo sé que por ahí no estoy tan acostumbrado a reaccionar a este tipo de cosas, pero hoy es un video que quiero hacer porque toqué esta temática en un video también, en una charla que hice en el podcast. La cosa es así, gente. Luisito Comunica vino a Argentina y hizo un video que se llama El confuso tema del dinero en Argentina. Un dólar vale oro. Yo no vi este video, no sé nada, no lo vi, no lo vi, lo estaba por ver y dije, no, lo voy a ver en vivo y en directo porque yo creo que es algo de lo que yo puedo opinar y de lo que puedo hablar porque, bueno, claramente soy argentino, si bien la mayoría de mi público viene de Bolivia, de Paraguay y de Argentina, esto es también para darles un poco de data a la gente que me ve de otros países para que estén al tanto de la situación y que comprendan cómo está la situación argentina. Creo que Luisito habrá hecho un gran video y también tengo ganas de corregir y dar mi opinión en caso de que haya algo distinto. Vamos ahí con el confuso tema del dinero en Argentina. Un dólar vale oro. Vamos. Este es un billete de 100 pesos argentinos. Hasta hace unos años con esto comprabas un menú completo de McDonald's. Hoy en día compras dos pasajes del metro. Este es el billete más grande de Argentina. Mil pesos. Hoy en día... Ya se tiene estimado que va a salir el billete de 2.000 pesos o de 5.000 pesos pero actualmente tenemos uno de los billetes más altos de Latinoamérica que tiene menos valor porque 1.000 pesos argentinos, que es el billete de mayor denominación equivalen a 2 dólares o un poquito más. 2 dólares y 20, 2 dólares con 30. Es una locura. Es un bajón. Ustedes pónganse a pensar que en algún momento en Argentina tuvimos un billete que era de 100 pesos, que era el más alto. Y en un momento, hace como muchos años, casi unos 15, 20 años, esos 100 pesos representaban 100 dólares. Hoy 1.000 pesos representan 2 dólares con 20, 2 dólares con 30. Una locura como se ha devaluado todo. La economía vale poco más de 2 dólares. Hoy hablaremos sobre el muy confuso tema del dinero en Argentina. Para los argentinos la vida está cada vez más cara, con una inflación que llega al 71% y amenaza con alcanzar el 90% a fin de año. Eso es muy loco. También estamos llegando a que tenemos casi un 100% de inflación anual. ¿Saben lo que es tener casi un 100% de inflación anual? Significa que si este micrófono yo lo compré a 10.000 pesos, la inflación al otro año hace que esto valga 20.000 pesos. Estoy dando el ejemplo con un micrófono. No tengo ni idea cuánto vale. Pero bueno, también la inflación hace eso. Por ejemplo, este micrófono vale 100 dólares, ¿no? Es traído de afuera. Vale 100 dólares. Hace un año 100 dólares eran, suponete, 220 pesos. Entonces esto valía 22.000 pesos, porque estamos hablando de 100 dólares. Bueno, actualmente 100 dólares son 473 pesos. Entonces serían 47.000 pesos. No es que subió de valor esto. Es que se devaluó la moneda, ¿entienden? La puta madre. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Alta campera. Si es, lo han visto en el título, estamos de vuelta por Argentina. Argentina, un país lindísimo, con sitios impactantes, comida deliciosa, gente de lo más cálida. Siempre se me recibe de lo más bonito por aquí y por eso estoy muy agradecido. Y guau, debo comentarlo, desde mi última visita a Argentina, que fue hace unos cuatro años, me he venido a encontrar con un país que en varios aspectos es muy diferente. Sobre todo en el ámbito económico. No tengo que dar mucho contexto, lo hemos escuchado mucho en las noticias. Todo el tema de la devaluación, de la inflación, de unos años para aquí, en este territorio, está un poquito fuera de control. Y en verdad, que con lo que he experimentado en los días que llevo aquí, esto es más que evidente. Los quiero poner un poquito en contexto. La primera vez que visité este bellísimo territorio fue en 2016. Hace siete años del día en que grabo este video. Más o menos en el 2016 creo que el dólar estaba entre 12 a 20 pesos, cálculo. Si en el 2015 estaba 13 pesos, en el 2016 seguramente estaba 20, 25, 22. Este billetito de aquí, el de 20 pesos, me podía comprar tal vez una empanadita, un alfajor, un pasaje al metro. Estaba bien, era útil tenerlo en el bolsillo. Hoy en día, para tan solo entrar al metro, necesitaría dos de estos. Y lo que este billete podía comprarme, ha sido prácticamente reemplazado por este. Mil, boludo, no lo puedo creer, boludo. Esa comparación que acaba de dar, no puede ser, chabón. Pesos argentinos, el billete más grande de la moneda del país. En 2016 valía algo así como 16 pesos el dólar. Hoy en día, siete años después... Amigos, yo no lo puedo creer, siempre voy a mantener esta anécdota. Yo cuando trabajaba en el Burger King, gente, cuando yo trabajaba en el Burger King, yo ganaba 8 mil pesos por quincena. Y el dólar estaba a 12 pesos con 90, 13 pesos. Es decir, que si yo ganaba 16 mil pesos, 13 mil pesos eran mil dólares. Yo ganaba más de mil dólares mensuales, boludo. Qué locura, chabón. Pues vale cerca de... Hoy en día, ganar mil dólares mensuales en Argentina. Que sos, sos literalmente un privilegiado. Onda, creo que las únicas personas que ganan esa plata son o profesionales muy grosos, o personas que tienen muchas propiedades, o personas que le dan mucho dinero, o gente que tiene campo, claramente. Pero después, un simple trabajador, ¿cómo va a cobrar mil dólares? Obviamente que esto puede cambiar la realidad, depende del país. Claramente que si están viviendo en otro país, capaz que es normal ganar mil dólares mensuales. Acá no, acá en Argentina no. 400. De hecho, justo hoy, 423. 423 pesos argentinos, dependiendo del tipo de cambio. Porque existen... Me encanta porque el chabón, imagínate que no llegó a subir el video, que ya subió el dólar. El chabón hizo el video y ya... Imagínate, el chabón hizo el video y ya le aumentó el dólar. Dólar blue hoy. Vamos a ver cuánto está el dólar blue hoy. La cotización del dólar blue hoy. Acá está. 473. En la que tardó en editar el video y en subirlo, ya tuvo más inflación, amigo. ¿Entendés? Ya tuvo más inflación. Ya subió. Existe el cambio oficial, existe el cambio turista, el cambio blue que le llaman. Imagínate, ahí estaba 423. Y hoy está 473. Aumentó 50 pesos, chabón. 50 pesos aumentó, brother. Más informal. Ahorita lo vamos a platicar. Es un tema bien confuso para los extranjeros. Y de hecho, para los mismos locales. Todos los días tienes que estar checando, revisando. Porque va para arriba y para abajo con muy poco control. Es más, basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país, poco a poco, pase al rumbo de la dolarización. Es de lo más cotidiano ver anuncios de se renta apartamentos, se renta piso. Se acepta pago únicamente en dólares. En los restaurantes ya te llegan a ofrecer así de, oiga, no le gustaría pagar mejor en dolaritos. Porque la gente sabe que el peso argentino que cobre hoy, el día de mañana podría estar valiendo muchísimo menos. Entonces, obviamente que cuando pasan todas estas cosas, hay cosas que te pueden terminar beneficiando, entre comillas. A ver, yo te voy a dar un ejemplo de por qué a veces te puedes terminar beneficiando. Claramente que lo único que te beneficias es en que si tenés dólares te rinden más. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es esto. Te voy a dar un ejemplo. El restaurante de acá en la esquina, ¿no? Yo veo el restaurante de acá en la esquina, me cobra 2.000 pesos el plato de comida. Hay una inflación del 100% en un año. Entonces, él tendría que aumentar el plato de comida a 4.000 pesos. Pero, ¿cómo mierda va a aumentar el plato de comida a 4.000 pesos si toda la gente que va a comer su plato de comida a 2.000 pesos no aumentó sus ingresos? Porque los ingresos siguen siendo los mismos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tienen que hacer estos restaurantes? No pueden aumentar su precio un 100% porque perderían la clientela. Entonces, terminan aumentando un 30%, un 40%, un 50%. No un 100%. Hay cosas, hay precios que no aumentan en correlación a la inflación. Espero haberlo explicado bien. No sé si la palabra correlación, creo que está mal dicha la palabra. Pero bueno, espero que se haya entendido. Lo que quiero decir es que hay precios que no aumentan a la par de la inflación. Entonces, si vos ganas en dólares, te das cuenta que el dinero termina rindiendo un poco más. Vos vas a un boliche, ¿no? Vos vas a un boliche. La entrada en su momento valía 500 pesos. Capaz que si hay una inflación del 100%, no la aumentan un 100%. La ajustan para que la gente pueda seguir yendo. ¿Se entiende? Porque si se termina aumentando todo al 100%, la gente deja de consumir, deja de ir a restaurantes, deja de salir porque sería todo carísimo. ¿Se entiende? Desde ese tema les quiero hablar. Quiero que vayamos a visitar algunos sitios cotidianos. Quiero que vayamos a ciertas casas de cambio para que intentemos comprender cómo funciona el tema de la moneda en contra del dólar hoy en día. Que, repito, resulta ser algo bastante confuso. Quiero recalcar que esto lo hago de la manera más respetuosa posible hacia este país que le tengo mucho cariño. Es algo que está sucediendo, no es ningún secreto. La gente lo comenta en las calles de una manera demasiado cotidiana. Pues acompáñenme a ver si podemos simplificar este tema que es demasiado complejo. Vamos a darle. Pues hablemos sobre los diferentes tipos de cambio. Tenemos el cambio oficial, que es el que si tú buscas en Google te va a aparecer. ¿Qué es eso? Lo que siempre digo, amigo. Nunca transformen con el convertidor de Google. Porque si vos convertís el dinero en el convertidor de Google a pesos, siempre se va a regir a través del dólar estadounidense. Pero el dólar de cambio oficial, el que no existe. Tipo, ustedes tienen que entender que eso no existe. Hoy que grabó esto, está en unos 200 pesos argentinos el dólar. Pero ese no es el que realmente usa la gente. Se usa mucho el cambio de dólar blue. Que esto sí es algo que sucede en Argentina desde siempre. Aunque la diferencia nunca había sido tan abrupta. Estamos hablando de que el cambio oficial son 200 pesos y el blue más de 400. Esto es el doble. En adición a eso tenemos otros tipos de cambio. Existe, por ejemplo, el dólar turista. Tenemos el dólar tarjeta, tenemos el dólar mayorista, el dólar MEP, el dólar CCP. Incluso llegó a existir, esto está curiosísimo, el dólar Qatar. Que fue un impuesto diseñado especialmente para personas que se iban al mundial de Qatar. Como... Sí, si superabas los 300 dólares en gastos en Qatar, te cobraron un 35% de tus gastos en impuestos. Fue muchísima fuga de dinero para cambiar a dólares. Al viajar al extranjero, dijeron vamos a meterles un 35% adicional por este impuesto. Y algunos locales me han contado que ya este impuesto lo dejaron de cajón de ley. La calle en la que me encuentro ahorita es la Florida, que es muy conocida por las casas de cambio y por las llamadas como cuevas, que son los centros de cambio, no al 100% autorizados. Ves a muchas personas gritando, dólar, se cambia dólar. Es que no está autorizado, pero no se... Onda, no está autorizado, pero es una realidad que no se puede evitar. Vos no vas a poder evitar que haya gente cambiando dinero, porque es algo que existe en todos lados del mundo. Yo cuando fui a Paraguay me acuerdo que había gente en la plaza cambiando dinero, amigo. ¿Dólar blue, euro, qué quiere cambiar? A estas personas se les conoce coloquialmente como arbolitos. ¿Por qué? Pues me imagino porque están ahí parados, porque traen mucho verde encima. Arbolitos. Entonces el arbolito te lleva para la cueva. Vamos a ver si puedo documentar una transacción para enseñarles más o menos cómo funciona. Esta a mis espaldas es una casa de cambio oficial. Quiero ver en cuánto me cambian el dólar. Y luego vamos a una de estas cuevas y con... Buena comparación. Paramos. Oye, ¿y el oficial aquí en cuánto lo manejan? A 370, sí, está bueno. ¿Eso como para beneficiar al turista? Sí. Perfecto, gracias. Fue bastante tardadito. Por 50 dólares me dieron 18,500 pesos argentinos. Y le dieron un poco menos. Y me tomaron una tarifa. Esto estuvo bastante confuso, estuvo interesante. Una tarifa que le llaman la de turista. De hecho, te dan esta hojita así como oficial para que tengas ahí tu tipo de cambio. Entonces me estaba explicando el chico, muy amable por cierto, que el cambio oficial... Hola César querido, ¿cómo estás? ...para los locales en esta casa de cambio estaba en 200. Ok, 200 pesos argentinos por dólar. Pero... Claro, es el dólar turista. Vos vas a una casa de cambio oficial si no sos del país y venís con dólares y bueno, y claramente estás de turismo, hay el dólar turista. ¿Se entiende? Yo como turista con mi... Pero igual el Blue te conviene porque es mayor. Tipo, imagínate si le dieron 370 pesos por dólar, te conviene cambiar al Blue. Que el Blue es literalmente irte dos pasos ahí al lado donde está Luisito y cambiar con un arbolito. Tipo, aparte no te van a meter presos por cambiar dólares, chabón. Estás haciendo algo ilegal pero no te van a meter en cana, ¿entendés? No te va a pasar nada, brother. Saporte de extranjero... Tipo, no estás haciendo algo que te puedan meter en cana, bro. O la Elsie Blanco, o gracias César Salvatierra, querido. Gracias por el super chat, el primer super chat del stream. Amigo, gracias por seguirme hace tanto tiempo, años de esas noches streameando, mientras vos trabajabas, escuchando música, escuchando al chabón este que cantaba funk, ¿me acuerdo? Muchas gracias amigo por el super chat, te lo agradezco de corazón César. Gracias amigo, gracias brother, te quiero. Cambiarlo a 300... Ahí sí, ahí... Uy, acá tenemos la galleguita. Gracias amigo por la donación. Gracias amigo, se agradece de corazón. 170, poquito menos del doble. Y esta es la tarifa como para favorecer al extranjero, al turista. De igual manera me llamó la atención que habían muchos carteles de aquí no damos billetes falsos, porque según se me comentó es un problema que está surgiendo mucho. Claro, el asunto es que cuando vos haces un intercambio en un lugar donde no es oficial, podés correr el peligro de que te encaje en un billete falso. Ahí ya cuenta completamente en tu lógica de si el billete es falso o no. Obviamente que yo me doy cuenta al toque si un billete argentino es falso o no. Lo que no me doy cuenta yo es con los dólares. Es la verdad amigo, yo no me he dado cuenta. Una vuelta, les voy a contar una anécdota cortita. Una vez nos fuimos a tatuar con un amigo, nos fuimos a tatuar a un lugar y le pagamos con dólares. Mi amigo le paga con dólares, tenía dólares. Y suponete que le cobra 250. Y él le da tres billetes de 100. Y le devuelve un billete de 100 y le dice no, 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 los otros 50 pagámelos en pesos. Le dice. Amigo, cuando le devolvió el billete, volvimos a casa, le había dado un billete falso. Un billete falso. Tipo lo que tardamos en darnos cuenta. Después tuvimos que ir al local de tatuaje, recagarnos a puteadas con el chabón. Un gil tremendo. Tremendo. Cada vez se dan más y más billetes falsos. Aunque hay otros que creen que esto es para perjudicar a las llamadas cuevas. Es como una campaña oficial para decir aquí las casas de cambio damos sí o sí dinero real. En las cuevas, pues quién sabe. Que de cierta manera, pues supongo que es verdad. Vamos a cambiar ahora a una cueva con uno de los llamados arbolitos. Caminando dentro de una cueva. Me encanta esto. Aparte, como si fuese full terrorífico. Pues estuvo curiosa la experiencia con una persona de estas que gritan en la calle. Me acerqué, le pregunté y te meten, pues sí, literal, como a cuevas. Por eso le dicen cuevas. Porque a pesar de que está como, es un secreto a voces, llamémosle. Si luego te llevan, por ejemplo, a mí me metieron a un edificio, no, a un pasillito por ahí. Y entras a una zona que sí, se ha prohibido sacar el teléfono. Es como muy under la situación. Por 50 dólares me dieron... Te meten a una oficina. 21.400. Yo cambié 100. Me dieron 42.800. Y el recibo que te dan, pues es muy informal, ¿no? 42.800. Ahí le tomaron. A 428 pesos el dólar. Y en el otro se lo tomaron a 370. Es nada más así. Para este sí no te piden nada de identificación. No te piden ni tu pasaporte ni que firmes nada. A diferencia de la casa de cambio oficial. Que ahí sí tienes que dar tu pasaporte. Tienes que firmar un papelito y toda la situación. Incluso dar tu domicilio. Aquí, pues, es lo que es, ¿no? Es el cambio informal. Y este es el que se le llama el cambio blue. Entonces, pues, ¿obtuve qué? Unos 4.000 pesos argentinos más que al tipo de cambio. Claro, ¿entendés? Te dan un poco más. Y solamente es que la transacción no es, no sé cómo se puede decir, no es legal. Pero no es legal, pero no te van a meter en cana si andas cambiando dólares, chabón. Eso es la aposta. No te van a meter en cana. Excepto que, bueno, que andes con, no sé, con 150.000 dólares y andas haciendo una transacción muy ilegal. Y te digan, justificame la plata y ahí te metas en quilombo. Pero es imposible que por cambiar dinero te metan preso o te pase algo. Es ilegal, pero no te van a meter en cana. El cambio blue serían unos 10 dólares. Estamos hablando de una diferencia del 20% hacia arriba si lo cambias informal. Aunque, ojo, con el riesgo de que te pudiesen llegar a dar algún billetito falso. Esperemos que estos no. Se ven bastante legítimos. Igual ya si te meten un chorrón así de billete falso, sos un boludo. Te tenés que dar cuenta al tacto. Pero si sos extranjero y nunca viniste a Argentina o viniste muy pocas veces a Argentina y no tuviste en contacto con el dinero argentino, ¿cómo te das cuenta? Igual yo les voy a decir algo, gente. Desde que nunca en mi vida me metieron un billete falso. Nunca, 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 nunca. No hay tantos billetes falsos. Obviamente que hay, como en todas partes del mundo, pero no hay tantos billetes falsos. ¿Qué les cuesta más hacer el billete falso que lo que vale? ¿Cuánto equivale 10 bolivianos? Decime cuántos son 10 bolivianos en dólares y yo te digo. Ahora hablemos un poco sobre los costos de vivienda. Como extranjero, turista, que no analiza mucho las cosas. Uno podría decir, wow, todo está muy barato, qué beneficio. Pero si vemos un poquito más... Sí, sí, está barato si venís de otro país que ganás mucho dinero, que ganás en dólares. Acá la gente gana en pesos. Onda, imagínate una persona que ganaba 40 mil pesos en el 2016. Capaz que hoy en día, con todos los aumentos, está cobrando 100 mil, ¿entendés? Con un aumento muy grande de su sueldo. Y en su momento, cuando cobraba 40 mil, ganaba un montón de plata, tipo, ganaba más. Su dinero valía más, ¿entendés? Podía comprar más cosas. Actualmente con los 100 mil, no, no, no. Por más que tenga los aumentos... Y bueno, esto es lo que pasa con las viviendas, ¿entendés? Vos ponete a pensar. Salen todos perjudicados acá. Absolutamente todo el mundo sale perjudicado acá. Porque, por ejemplo, una vivienda, antes, la podías cobrar 300 dólares del alquiler, ahora no. Porque, ¿cómo la van a pagar si no ganan eso? ¿Se entiende? Más a detalle, realmente no es algo bueno que todo esté tan barato. Les voy a poner un par de ejemplos. El día de ayer fuimos a comer a un lugar bastante normal, llamémosle una pizzería. Fuimos cinco personas, nos pedimos de todo. Que si entraditas, que si el fuerte, hasta cervecitas. La cuenta por la comida de los cinco fue de un poco más de 40 dólares. 8 dólares por persona para comer de una manera muy suficiente. Luego, en la noche, fuimos a cenar a un lugar. Son 1.5 dólares. 1.5 dólares. Ya te digo, mira, si el dólar hoy. 1.5 por 4.73. Calculadora. 1.5 por 4.73. 700 pesos argentinos, amigos. 700 pesos argentinos, bro. 700 pesos argentinos son 10 bolivianos. No lo puedo creer. Ja, 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 ja. Qué locura. Cuando yo fui por primera vez a Bolivia, el 20 de junio del 2021, 166 pesos eran un dólar. Memoria. Qué memoria que tengo, chabón. ¿Qué pasó? Más lujoso. Un lugar de carnes, unos postres, pedí mi fernet con coca, pedí mi cerveza. Mis colegas pidieron vinito. Una cena completa. De igual manera, la gente mirándolo al costado. Por cinco personas pagamos un poco menos de 100 dólares. Entonces uno se pone a pensar, ¿en qué momento resulta costeable para un negocio poder pagarle a todos los trabajadores? Desde meseros hasta cocineros. Esto es lo que yo estaba contando recién. Épocas doradas, ponen ahí. Pa, amigo, épocas doradas. Épocas doradas, un pasado mejor. Larry, querido. Listas por una cuenta, sí. Repito, para un turista que viene nada más de visita, dice, wow, increíble, ¿no? Sale bien barato pasear por acá. Pero si lo pensamos un poquito más a detalle, pues esto realmente no es algo bueno. Ah, otra cosita que he visto suceder en la temática de restaurantes. Se suelen ofrecer en algunos sitios descuentos a la cuenta total por pagar con efectivo en lugar de tarjeta, de transferencia bancaria. Esto obviamente porque implica menos comisiones, menos declaraciones. Pero sí, en un sitio nos llegaron a ofrecer hasta el 20% de descuento por pagar con dinerito físico. ¿Esto qué quiere decir, amigos? ¿Por qué la gente acepta el dinero físico y no acepta las transacciones y no acepta los pagos en tarjeta? ¿O te meten un descuento muy alto, como del 10 al 20% para que vos abones en efectivo? Cuando vos abonas en efectivo, el dinero, ¿quién mierda va a saber de que acabas de hacer una transacción? Vos si pagas con tarjeta, si haces transferencias, todo eso lo ve el Estado. Actualmente los impuestos son muchos y son por poco dinero. Vos ponete a pensar, si facturas más de 200 mil pesos ya te cobran, pum, tanto impuesto. Y, amigo, 200 mil pesos los facturan así nomás porque no llega a ser un umbral muy alto. Sigue siendo bajo, ¿entendés? Entonces te hacen todos estos descuentos. ¡Una locura, brother! Con efectivo en lugar de con la tarjeta bancaria. Si vos pagas con la tarjeta, eso ya queda anotado y pum, tenés que pagar. Mamá. La última vez que visité Bolivia, 50 pesos argentinos eran 50 bolivianos. ¡No me la conté, chavo! 100 pesos argentinos, 50 bolivianos. ¡Viva la pepa! Ahora, en precios de rentas, para rentar un apartamento, una vivienda. Estuve buscando en internet y me encontré con viviendas que, por ejemplo, en una colonia normalilla, popular, un depa de dos ambientes, 35 metros cuadrados, 90 mil pesos argentinos. Eso son algo así como 200 dólares. De igual manera, uno desde afuera podría decir, ok, está aceptable. Pero tenemos que considerar que un salario estándar, llamémosle promedio, ronda hoy en día entre los 80 mil y los 120 mil argentinos. Pa, amigo, lo dijo así y me dan ganas de llorar, chabón. Jojo. Jojo. Te juro que no sé por qué me emociona, boludo. Me acaba de shockear. ¡Qué feo, boludo! ¡Qué feo, boludo! ¡Qué feo, boludo! ¡Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo! ¡Qué feo, amigos! Te lo juro que es feísimo ver a tu país en estas condiciones, bro. No hay nada más feo, boludo. No sé cuándo... La verdad es que es muy triste, boludo. Es un asco, chabón. Es feo, es feo. Ojalá que nunca les pase, ojalá que su país nunca tenga devaluaciones, nunca les pase nada, amigo. Porque es horrendo. Y no saber qué va a pasar en el futuro. Saber que todo lo que viene va a ser una mierda. Tipo, se vienen las elecciones. Va a ser peor, todo va a estar peor. Y es horrendo, amigo. Sinceramente es feísimo. Y ver esto, lo que está diciendo Luisito, me shockea, boludo. Porque sí. 90 mil pesos de alquiler, pero ganás 120 mil pesos. ¿Qué ganás? 90 mil pesos, pagás el alquiler y con 30 mil vivís. Nah. Entonces ya todo se empieza a dificultar más, ¿entendés? Es horrendo, es feo, boludo. Qué feo. Ojalá que nunca les pase, ojalá que su país siempre esté bien. Ojalá que no tengan que pasar por esto. La gente ya piensa en irse, la gente ya piensa en mudarse a otro país. La gente ya está... Ni con el sueldo mínimo te alcanza para el depto. Literal, amigo. Y aparte un departamento de dos ambientes, ¿viste? Donde se está, lo que estaba mostrando. Qué feo, amigo. Es un trabajo, llamémosle, de oficina. Ya si trabajas en un rubro que requiera, por ejemplo, de licenciatura, ya podrías estar ganando un poquito más de 100. Pero solamente para que analicemos, si se están ganando 120 y 90 es una renta de dos ambientes, pues en ocasiones se tienen que conseguir más de un trabajo. Ahora, si nos vamos a las rentas en lugares, pues un poquito más chetos lo llamarían aquí, ¿no? Que si se manejan en dólares casi. Vos vas a alquilar un departamento en Puerto Madero y te dicen el precio en dólares, no te lo dicen en pesos. Y no te aceptan los pesos. No te aceptan los P. Ya te encuentras con apartamentos que de plano, desde el anuncio, te lo meten en dólares. Por ejemplo, este de aquí, 45 metros cuadrados, dos ambientes, 1100 dólares. Esto porque está en la zona de Palermo, Hollywood, que es como una zona jailona, una zona fresita. Igual me parece mucho más lindo Puerto Madero que Palermo. Pero sí, ya estas zonas te... 1100 dólares, amigo, 1100 dólares, chabón. 1100 dólares de alquiler. Actualmente 1100 dólares en Argentina son 500 mil pesos casi, amigo. ¿Sabés lo que hacés con 500 mil pesos? Te viví la vida loca acá en Argentina. Amigo, vos llegabas a venir con 1000 dólares a Argentina, sos Dios, chabón. Sos Dios. Tipo, vas a... Te podés hacer todo. Obviamente. Te lo van a manejar siempre dolarizado. Y a como muchos están viendo las cosas, es posiblemente hacia donde se está encaminando. Bueno, qué bien que agarre esta temática. Bien la puta madre. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Nunca me hubiese... No se me hubiese ocurrido hablar de esto, pero qué bien que lo hable Luisito. Se nota que está bien asesorado Luis, boludo. Está muy bien asesorado. Bien. Lo que está diciendo ahora es esto. Tipo, creo que entiendo lo que va a hablar ahora. Lo que creo que va a hablar ahora es que, por ejemplo, vos firmás un contrato con... No sé, vas a trabajar, no sé. Atención al público en un negocio, ¿no? En una empresa. Vos vas, firmás un contrato de que te van a pagar 120 mil pesos, pero no hay aumento de sueldo durante dos años. Y vos quedás atado a 120 mil pesos por mes, que representan hoy en día, 120 mil pesos por mes, unos 200 dólares. Unos 200 y algo de dólares. Entonces, imagínate si no te aumentan nunca. ¿Entendés? Imagínate que la inflación en esos dos años es de un 300% o 200%. ¿Te pensás que te van a aumentar el sueldo? Sueldo fijo de 100 mil pesos. Y te dicen, te vamos a firmar por dos años. Solo los vagos ganan así. Después uno puede ganar arriba de 500 mil pesos. ¿Quién gana arriba de 500 mil pesos, amigo? Estás hablando de una persona que gane mil dólares. ¿Vos te pensás que los empleados trabajan eso? ¿Vos te pensás que una persona que atiende un kiosco gana eso? Una persona que atiende un supermercado, una persona que trabaja en un shopping, un trabajador municipal, un basurero, un docente. ¿Vos te pensás que gana 500 mil pesos? Entonces estás llamando vagos a los docentes que se levantan a las 7 de la mañana y hacen doble turno y no ganan ni 300 mil pesos por mes. Eso estás diciendo, tabo, que sos un ignorante de mierda, que no tenés ni idea. ¿Qué mierda estás hablando? Pedazo de pelotudo, pedazo de pajero, bobo. Ah, qué bueno, tendré trabajo por dos años, pero tú no sabes si estos 100 mil pesos que te están pagando hoy van a valer lo mismo en uno o dos meses. Entonces hay que ponerse muy inteligente y tal vez pedir firma de contrato en dólares o de plano ir renovando y cambiando periódicamente. Entonces, ¿qué es lo que se comenta en las calles? Yo gano 600 mil, felicidades para vos, tabo, felicidades por vos, pero pregúntale a un docente si gana 600 mil pesos por mes. Pregúntale a cualquier persona, pregúntale a todos, pregúntale a cuántas personas vos conocés que ganan más de 600 mil pesos por mes, pedazo de pelotudo. Estoy hablando de empleados yo, bobo. ¿Vos te pensás que un empleado del McDonald's gana eso? ¿Vos te pensás que un chofer de colectivo gana eso? Nah, no tenés cara, pedazo de gato, no tenés cara. No tenés cara y te vas bañado, pedazo de Gil. Corta, pedazo de bobo. Ahí lo tenés Altavo haciéndose el capo en un stream, queriéndose hacer el que gana mucha plata, pedazo de pelotudo. Después normal ganar 600 mil. ¿Quién pija gana más de 500 mil pesos al mes acá, bobo? ¿Quién pija gana más de 500 mil pesos al mes? Decime qué trabajo, amigo, decime qué trabajo. Obviamente que si trabajás para el exterior y ganás en dólares, claramente que creo que puedes llegar a ganar así. ¿Pero quién mierda gana? Yo estoy hablando de docentes, de el pueblo estoy trabajando, estoy hablando pelotudo. Estoy hablando de los docentes, de los profesores, de los trabajadores municipales, de la atención al público. Pelotudo. Pues hoy por hoy... En Bolivia el sueldo básico es de 2.350 bolivianos, que ahora son como 320 dólares. Bueno, buenísimo. Por lo menos ya es mucho más alta que la de Argentina. En Argentina, repito, si estamos en 120 mil pesos argentinos, estamos hablando de 200 dólares, 220. Ya tienen un salario básico mínimo superior al argentino. Ya con eso es un montón, ¿entendés? Ya está. Ya con eso dijimos todo. Obviamente que todos me dicen, uy, ¿cómo puede ser que Argentina, un país tan rico, que toda la gente de Bolivia se viva para Argentina? El exilio que hubo en Bolivia, que la cantidad de gente que se fue de Bolivia para Argentina, que hay acá. Hay comunidades gigantes, millones de bolivianos hay acá, que saben trabajar, que la rompieron. Y cuánta gente se está volviendo. Pero claramente es porque antes les favorecía el cambio. Imagínate si estaba el 1 a 1 y si estaba el 1 a 1, iban con los pesos, con los dólares a Bolivia y eran dioses, boludo. Obviamente, claramente, mi rey. Saludos a toda la gente que está viendo ahí en TikTok, los invito a YouTube, que estamos acá. Pues ahí lo tienen, un poco de lo que he observado respecto al confuso tema de la moneda en Argentina. Que les repito, es muy cambiante, es muy complicado de entender. Ayer estaba en 410, hoy está en 420 y tantos, mañana seguramente estará en 430 y tantos y así todos los días. Ahora, ojo, sí quiero sumar a todo esto que ante todo me he encontrado con gente súper alegre en la calle. En sí todo se siente muy vivo. Y todo eso da mucho gusto, mucha alegría y no queda más. Y sí, Luisito, te vas a cruzar con gente buena porque la gente que te va a ir a saludar a vos es porque te admira y te quiere y te sigue, bro. Más que dejar nuestros mejores deseos. Igual, pregúntale a cualquier persona sobre la economía argentina, sabe que te empiezan como locos. En este bellísimo país que tantas hermosuras naturales, gastronómicas y de todo tipo nos ha regalado a todo el planeta. Muchísimas gracias por haberme acompañado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Bueno, me encantó, me encantó, perfecto. Me encantó porque no nombró a ningún político, no nombró a nadie, eso habla muy bien de Luis. Me encantó el video, me gustó que haya tocado el tema de los salarios, me gustó que haya tocado el tema de los alquileres. Es un buen documento, me encantó el video, espectacular, espectacular. Lo acabo de subir hace nada y lo chequeé acá porque quería chequearlo. Seguramente este video ya debe pasar. Este es un billete de 100... Voy a poner, voy a comentar muy, muy, muy buen video. Soy argentino y es tal cual lo que dice Luisito. La gente gana entre 80 mil a 120 mil y los alquileres promedian los 70 mil a 100 mil. Un depto de dos ambientes. Con lo otro tenés que hacer malabares para vivir. Cruel realidad para los trabajadores argentinos. Argentinos. Saludos Luisito, gracias por visitar mi país. Un poquito de cariño, ¿no? Un poquito de cariño, un poquito de cariño. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la charla, la conversación, los análisis. Que me parece que está bueno tener debates. Y nada, los invito a que se suscriben al canal de YouTube. Se suscriben ahí abajo, el botón de suscribirse que está en botón rojo. Apretan la campanita. Notificaciones todas. Y bueno, nada, les va a avisar cada vez que estamos en vivo. Cada vez que estamos chequeando, cada vez que estamos debatiendo. Cada vez que estamos haciendo contenido para redes sociales. Les va a avisar cada vez que estamos en vivo. Así que suscríbete. Los invito a que dejen un comentario acá abajo. Y que nada, comentate algo piola. Si el algoritmo se pone piola. Nos recomienda. Y nos vamos virales. You know what I'm saying. Suscríbete, pon el like y deja un comentario. Nos vemos en un próximo video, muchachos.